Hola amigos, ¿cómo están? Gao Baeza por aquí y miren qué maravilloso POV les tengo el día de hoy. Se trata del espectacular BMW M240 X-Drive. Un coupé precioso, el más potente disponible en Chile al menos de la serie 2. Hace pocos días vimos que se estrenó el hermano mayor de este, el M2. Pero aquí tenemos un representante que la verdad es que me parece más que suficiente para convertirse en uno de los coupés más entretenidos y más potentes que existen de este tamaño. Se trata del hermano, bueno, más potente del 220 que ya hace un tiempo también manejé. Que ya me había dejado muy contento por la calibración de su chasis. Este es un modelo que aunque tenga, aunque sea el más pequeño de la familia de los coupés, el serie 2, cuenta con el mismo chasis que el serie 4. Por lo tanto, tiene un chasis grande, maduro, que obviamente también implica tener un peso bastante elevado. Este modelo, tal cual está aquí, pesa 1.690 kilos. O sea, es todo menos liviano. Pero se trata de un modelo también muy potente que tiene varias particularidades. De hecho, en este modelo tiene tracción en las cuatro ruedas, aunque la versión que se está vendiendo actualmente ya no trae tracción en las cuatro ruedas. Así que para los más puristas se volvió a configurar con tracción trasera también este modelo. Bueno, como pueden ver en la parte frontal, este modelo ya no trae estas luces dobles tradicionales de BMW, sino que trae una sola luz principal. Aquí además encontramos este logo que es aniversario de los 50 años de la división M. Y aquí tenemos estas grillas activas que como pueden ver ahora están cerradas, pero que dependiendo de la temperatura del motor y de cuánto necesite refrigeración, se abren. Que por supuesto mejoran la refrigeración, pero empeoran un poco la resistencia de aire. Bueno, aquí también tenemos esta zona baja, un detalle como triangular, aquí un parachoques que se ve muy robusto y me gusta mucho. Luego, por el lateral tenemos llantas Aro 19. Son unas llantas dobles con un diseño medio color gris, donde podemos ver además estos caliper azul. Estos no son los frenos M. Este es un modelo mejorado por M Performance. Es como que tiene mejores componentes, mejor suspensión, mejores frenos, pero no es un M propiamente tal, aunque diga M acá. Después acá tenemos los espejos retrovisores que son abatibles eléctricos y tienen este detalle muy tradicional de los modelos M. Así que tiene algunas mezclas ahí que podrían entrar a confundir. Manillas enraza en la carrocería. Tenemos neumáticos traseros de tamaño 255-35 y adelante 225-40, ambos en Aro 19. Porque aunque sea un vehículo de reacción integral, tiene una mayor preponderancia y tiene mayor tracción en el eje trasero. Bueno, aquí está el modelo M240. Como esta M adelante del modelo también implica que tiene algunas mejoras. Bueno, estas luces LED muy atractivas. Este alerón, miren qué cosa más bonita. Un alerón muy sutil, muy elegante. Acá abajo tenemos, bueno, acá damos también el logo X-Drive, que son los modelos de acción en las curroruedas de BMW. Aquí tenemos un pequeño difusor, en realidad creo que es más decorativo. Doble salida escape, que son reales. Ahí sale aire. Aunque yo le habría puesto un escape que sonara un poquitito más, porque este motor es una delicia como suena. Y bueno, vamos a ver el interior, donde lo primero que vemos es este interior con un detalle, un cuero claro, que aquí nos encontramos con cuero. Y una sensación de ensamblado muy, muy buena. Vamos a sentarnos aquí para mostrarles un poco más. Este es un modelo que tiene... Vamos a bajar el volumen a eso. Es un modelo que tiene algunas zonas con plástico un poco más duro. Aquí, por ejemplo, tenemos polímeros más blandos, de una excelente calidad. Aquí es plástico duro, pero de una calidad espectacular, que solo los alemanes pueden hacerlo. Tenemos asientos eléctricos con memoria, abatimiento de espejos eléctricos, que también se pueden cerrar directamente con la llave. Audio Harman Kardon, que ya se los voy a comentar, una maravilla, me encantó. Este volante, que es un volante M, aunque yo les he dicho varias veces, este no es un volante que al principio me gustara tanto, pero cada vez que lo manejo me acostumbro más. Así que me está empezando a gustar. Aparte que tiene los paddle shifts, esta es la caja deportiva. Se puede ajustar en altura y profundidad. Aquí tenemos un tablero digital que, dependiendo del modo, podemos variar el diseño. Uno, por ejemplo, está en modo Eco Pro, donde desaparece el tacómetro, pero aparece un económetro. Modo Comfort, se coloca más normal. Y modo Sport, que es un poquitito más rojo. Que además en el modo Sport, este auto tiene un chasis variable. Eso quiere decir que no solo modificamos el comportamiento de la caja y del motor, sino que también tiene amortiguadores adaptativos. Así que vamos a dar una vueltecita en este modelo. Bueno, la gran diferencia, claramente, con el 220 está en su motor. Aquí tenemos un 6 cilindros en línea, 3.0 litros, turbo. Se llama Twin Power Turbo, que no lleve a una confusión de que es Twin Turbo. Vamos a colocarlo en Comfort primero. Ya que es un motor de... Es un turbo, pero con doble caracola. Entonces, eso permite que sea un turbo muy eficiente, pero no es la potencia de dos turbos. Aunque con eso, hay que decirlo, entrega una enorme potencia de 387 caballos. Además, entre un rango amplio entre 5.500 y 6.500 RPM. Y un torque de 500 Nm entre las 1.800 y las 5.000 RPM. Así que es un motor llenísimo, 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 muy contundente. Que además, bueno, como les dije, se transmite la potencia a las cuatro ruedas. Entonces, hace que sea un auto muy fácil de manejar. Algo que no ocurre siempre con los vehículos de tracción trasera tan potente. Además, tiene esta espectacular caja automática de 8 velocidades. Un detalle ya que conocemos y que nos tiene acostumbrado la marca. Una caja que funciona muy bien. Que puede ser tremendamente suave. Fíjense ahora cómo vamos manejando y es apenas imperceptible los pasos por cambio. Pero vamos a colocarlo ahora en modo Sport para que vean cómo la caja se prepara un poco más. Empieza a enganchar. Y sin duda se trata de una caja muchísimo más dispuesta a funcionar de manera muy rápida. Este motor, bueno, como buen motor turbo y como buen motor de la marca. Tiene estas distintas calibraciones. Que no es que varían la potencia, sino que varían la respuesta del acelerador. Deben variar un poquito también quizás la potencia que entrega. Pero igualmente es un motor muy potente en todas las situaciones. Por lo tanto, no es que se extrañe más potencia en los modos Eco, por ejemplo, Comfort. Pero sí en los modos Sport entrega una respuesta impresionante. Además, como les comenté, tiene una suspensión que se va adaptando. Y que se puede colocar más dura en caso de colocar el modo Sport. O también si es que ajustamos el chasis de manera personal. Podemos tener un modo aquí individual donde lo vamos a ajustar. Impresionante cómo acelera esta cuestión. Y además tiene los modos Sport, Sport Plus y un modo adaptativo. Que si yo lo coloco en modo adaptativo, el auto automáticamente va a ajustar las distintas posiciones y respuestas del acelerador de la caja. Dependiendo de la situación. Vamos a ponerlo ahora en modo Sport porque hay un pequeño semáforo. Así que podemos hacer una pequeñita salida. Vamos a hacer un launch control. Esas son cosas que hay que hacerlas en lugares especiales. Pero este auto con esta potencia y tracción en las cuatro ruedas acelera de 0 a 100 en 4,3 segundos. Que yo incluso creo que es un poco menos. Miren, fíjense. Impresionante. Espectacular. De verdad, este es un auto que entretiene mucho. Un auto que aunque tenga tracción en las cuatro ruedas. La verdad que está muy bien calibrada. Es un auto que se nota que tiene toda esta puesta a punto de BMW. A mí, yo soy fanático. Yo lo he dicho muchas veces. Me gusta mucho esta marca. Yo tengo un par de BMWs. Así que me gusta su manejo. Y encuentro que la marca ha sabido mantener en estos modelos. Por ahí tiene algunos modelos donde ha cambiado un poquitito su configuración. Pero en este modelo en específico ha sabido mantener esta calidad de manejo. Esta calibración. Esta sensación de un auto deportivo. Donde tenemos un auto muy entretenido. Muy comunicativo. Con muy buenos frenos. Eso es algo que también mejoró bastante. Versus el 235, 240 generación anterior. Que sin duda contaba con un tremendo motor. Pero en frenos, por ejemplo, se queda corto. En suspensión, encuentro que también le faltaba un poco mejor. Que el motor tenía, yo creo que era un auto... Ahí tenemos alerta de colisión frontal. Se nos cruzó este señor. Miren qué lindo. Entonces, este es un auto que está mucho más cercano al M2. En mi opinión. Todavía no he probado el M2. Y me imagino que ese debe ser un monstruo. Pero este modelo está bastante más cercano a lo que es un auto de la edición M. Creo que M Performance comenzó siendo como un poco más preparador de detalles estéticos. De pequeños aditamentos. Pero a medida que ha ido avanzando la marca. Ya actualmente tiene también suspensiones más deportivas. Frenos más deportivos. Y bueno, en este caso con la suspensión adaptativa. Sin duda que se puede lograr un chasis. Que entrega una tremenda eficiencia. Pero también entrega una muy buena comodidad. Porque eso es importante. Yo creo que el anterior M240, si bien no era tan deportivo. Pero también tenía como una aspereza. En momentos donde uno quería un poco más de comodidad. Ahora estamos en modo Sport. Y aún así no lo encuentro un auto incómodo. Y también no era tan firme cuando uno quería un auto más deportivo. Así que ahora voy a mostrar un pedacito de la autopista también que les voy a mostrar. Señora, por favor, mete para adelante. Entonces, este auto creo que es uno de los mejores daily que he manejado últimamente. Uno de los mejores daily porque a mí por lo menos me gusta mucho su chasis. A mí me gusta mucho esta configuración de motor, caja. La transición de las coros ruedas creo que le aporta un gran plus para que este auto sea manejado por cualquier persona. Y debe tener además un comportamiento extraordinario en pista. Yo sé que la tracción trasera es muy rica. Me empieza a hacer autos muy equilibrados. Equilibrados de tracción trasera. Equilibrados de tracción trasera. Disculpen que me... Pierdo un poco el foco. Me empieza a hacer autos muy ricos de tracción trasera. Pero una autocontracción de las coros ruedas claramente va a ser muchísimo más versátil y disponible para todas las manos. ¿Por qué? Lo digo porque hay veces que estos autos caen en manos de gente con poca experiencia. Tampoco se puede juzgar eso porque no todo el mundo ha tenido la oportunidad de tener autocontracción trasera. De probarlo en distintas condiciones. Y este tipo de autos con esta potencia también son algo que ha ido convirtiéndose en algo más común. Y que mucha gente también nació manejando autos con control de estabilidad. Y con muchas ayudas que hacen que el momento que yo las desconecto. Y ahí donde uno ve todos estos autos que salen de una junta, aceleran y se les va. Porque no tienen el control, la experiencia y la sensación de lo que es tener toda la potencia en el eje trasero. Y lo que además implica eso porque también es obviamente algo que es mucho más inestable de alguna manera. Así que esta reacción las coros ruedas. No es que este auto es un vicio. La verdad que es un vicio. Bueno. Y cómo funciona el resto de las cosas. La verdad que el sistema multimedia me gustó bastante. Tiene Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Yo lo conecto por cable porque así me parece que es más estable. También tiene un audio Harman Kardon que suena exquisito. Los autos alemanes suelen traer un audio de fábrica. Aunque sean las versiones de entrada. Bien preocupado. Con Twitter. Con gran cantidad de parlantes. Con una muy buena aislación de las vibraciones. Por lo tanto hasta el auto más de entrada tiene un audio muy correcto. Pero cuando entregan este tipo de audios premium. Sin duda que mejora mucho la calidad del audio. Y en este caso encuentro que este audio suena espectacular. Así que muy bien. Es un auto que me ha gustado muchísimo. Un auto que creo que para los que quieren un auto daily. Muy rápido. Confortable y donde quizás el único gran detalle de estos autos siempre es hacer sus dos puertas. Que hacen que sea más incómodo cuando llevan personas. O cuando tienen que dejar una mochila por ejemplo. Pero sacando ese tipo de detalles normales para un auto de este estilo. Yo creo que se trata de un fabuloso, fabuloso modelo. Además que cada día hay menos vehículos de dos puertas. Vehículos Coupé. Entonces para los amantes de este tipo de carrocería. Aquí tienen una excelente opción. Así que eso amigos. Los dejo invitados a que coloquen like. A que me dejen sus comentarios. A que se suscriban a mi canal. Ya que estén atentos a todo el contenido que vamos a seguir subiendo aquí. En mi canal Gabo AESA. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Y que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, chao.